No enciendas la televisión mañana No querrás ver que todo lo que está pasando Nada es nuevo igual que ayer No todo lo que ves es relevante Volvió a llegar el rey en su elefante Mañana tienes mucho por hacer Cómo enfrentarte a esta realidad Mañana tras mañana Con armas o sin armas Música 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 This is just new hope from bright future news Your first the king on his own Throw in the furs of peace And bring in the smell of gunpowder To the newborn babies and widows The eternal messenger of war and destruction Has spread the canister shot Through the continents and conscious On the name of peace indeed Gracias por ver el video.